Bienvenidos a CNS Noticias desde Guadalajara de Buga. Damos un saludo muy especial a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora a través del canal 22 de Global TV y a través de la página web www.bugavision.com. Iniciamos con la información. Mucha atención, fueron capturados ocho funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Huacarí por el delito de concierto para delinquir. Al parecer, estas personas hacen parte de una banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos en el Ecuador. A audiencia en el Palacio de Justicia de Buga fueron presentados ocho funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Huacarí por el delito de concierto para delinquir. El operativo coordinado por la DIJINDES de Bogotá hace parte del Tratado Esmeralda que se desarrolla en el marco de la Maratón por la Seguridad Ciudadana. Este operativo, en este operativo se logran ocho capturas y se logra la recuperación de 100 vehículos dentro de los cuales 60 han sido repatriados al Ecuador por varios delitos. Dentro de ellos falsedad marcaria, falsedad ideológica, falsedad documental, suplantación de personas y otra clase de delitos que vienen a hacer un concierto para delinquir de ocho personas que fueron capturadas. Según el oficial, el actual delincuencial de estas personas consistía en legalizar vehículos que eran hurtados en el Ecuador. Hurtaban los vehículos en el Ecuador mediante varias modalidades que era el alado, de igual manera con escopolamina o mediante la modalidad de atraco. Eran ingresados ilícitamente a nuestro país y posteriormente en el tránsito de Huacarí específicamente se les daba legalidad mediante documentos adulterados. Esa legalidad es entre comillas para que pudieran movilizarse dentro del territorio nacional. Entre los capturados se encontraría el gerente de la empresa que se encarga de la expedición de licencias de tránsito y de la matrícula de los vehículos. Les adulteraban todos los documentos como la licencia de tránsito, la factura de venta, tarjeta de propiedad y demás vehículos y demás documentos que son requeridos para la movilización dentro del territorio nacional. Las autoridades presumen que son más de 100 vehículos los que fueron hurtados en el Ecuador y que trataban de ser legalizados en Huacarí. Se repatriaron 60, ahí 100 en la investigación, pero la investigación continúa y muy seguramente nos va a arrojar un número superior. Este jueves en horas de la mañana en uno de los juzgados de Buga. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Este primero de agosto el Magisterio protestó en la Jornada Nacional de Movilización, en la que los docentes hicieron una serie de reclamaciones al gobierno nacional. Se estudia la posibilidad de un paro nacional. El Magisterio de Guadalajara de Buga se unió a la Jornada Nacional de Movilización de este jueves primero de agosto, en la que rechazaron el incumplimiento del gobierno nacional a los acuerdos firmados el 21 de mayo entre el Ministerio de Educación y FECODE. El derecho que tenemos los maestros a la prima de servicios que pactó con FECODE, que la reconocería y saca un decreto recientemente, ahora el 19 de julio, en que lo que hace es crear una nueva prima para vilar el derecho de que nosotros podamos reclamar al menos la retractividad de un derecho que desde 1978 es reconocido. Ese es un elemento. Los docentes del municipio también manifestaron sus inconformidades. Los maestros denunciamos las crisis profundas en la prestación de servicio médico asistencial del Magisterio, el no cumplimiento de los acuerdos del acta final negociada con FECODE que se dio en días anteriores dentro del pliego de peticiones, la deuda del pasivo prestacional con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, el incumplimiento en el pago de las deudas de ascenso, anticipos de cesantías, cesantías definitivas y de las zonas de difícil acceso que actualmente tienen en el momento el Magisterio con los docentes de Colombia. El presidente del SUTEF, Buga, hizo dos peticiones al secretario de Educación, Fernando Henao. Le pedimos al gobierno municipal que nombre a la funcionaria de prestaciones sociales para evacuar todo ese cúmulo de solicitudes que tienen los compañeros docentes y que por favor no se haga la contratación de 100 millones de pesos para tres editores para las pruebas a ver en Buga, sabiendo que podemos capacitar a los mismos compañeros docentes, podemos hacer una preparatoria IFES en básica primaria, en básica secundaria y de pronto van a quedar mejor preparados que darle unos cuadernillos para que sean simples copistas. Se estudia la posibilidad de un paro nacional del Magisterio colombiano. Mañana FECODE se reúne en junta directiva en pleno y nos daría la directriz si vamos al paro nacional indefinido. La protesta salió del parque La Victoria del Barrio Santa Bárbara y culminó frente al edificio de la Alcaldía Municipal. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Fue cancelada la Asamblea General del programa Más Familias en Acción prevista para este 3 de agosto. El enlace municipal del programa indicó que esta fue aplazada para el día 17 de este mes. El llamado que le hacemos es el cambio de la fecha de la Asamblea General de Familias en Acción que se tenía programado para el 3 de agosto en el estadio Hernando Áscarate Martínez en horario de 1 a 6 de la tarde. Pero la realidad es que por eventos que están sucediendo en este momento en la ciudad también se presentó de última hora la entrega parcial de viviendas para el día 3 de agosto también con la presencia del ministro de vivienda. Y muchos beneficiarios del programa también van a salir allí en lo de vivienda. La gente quiere darse cuenta cómo funciona lo de la vivienda gratis. ¿Qué más información trae el ministro? Entonces se solicitó al DPS Nacional de que nos autorizara el cambio de fecha para la Asamblea. Entonces nos autorizaron el 17 de agosto en el mismo horario de 1 a 6 de la tarde en el estadio Hernando Áscarate Martínez. También se está haciendo un llamado especial para aquellas madres que quieran hacer parte como madres líderes en cada uno de sus barrios. Correcto. Desde hace un mes estamos haciendo la elección respectiva en cada barrio de la madre líder que es la persona encargada de 50, 70 madres titulares, pero la verdad es que necesitamos que la gente se comprometa. Esto es una de las obligaciones de los afiliados al programa correspondiente de que deben de ir a las reuniones para hacer la elección popular. La elección de madre líderes popular no es que esta es la que nosotros ponemos o quitamos. No es que la misma comunidad ponga a la madre que ellos consideren que es la persona que les va a hacer la intermediación entre la oficina de más familias en acción y la comunidad. Entonces les solicito ese favor, que en las convocatorias que hagan las madres líderes anteriores, que son las que encargadas de hacer esa elección, por favor se presente. La gente es vital que tengan madres líderes, si no van a tener después más adelante inconvenientes. Es momento de nuestra primera pausa comercial y en instantes regresaremos con las competencias de sambo que se cumplen en el Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina. Evanistería Lozano, arte a su medida. Elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar. Distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buda. Disfruta de un espectacular descanso en compañía de tus familiares y amigos en un ambiente campestre. Finca San Antonio. Contamos con servicio de hospedaje, alimentación, piscina, jacuzzi. Atendemos eventos empresariales y pasadillas para grupos. Ven y disfruta de tarifas especiales para colegios y universidades. Sanjonondo, Buga. Calle 1-4. Antigua Ramada. Info 318-816-9045. Créditos es guerra. El verdadero almacén de los pensionados, ahora con nueva sede. Carrera 11-961. Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social. FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, Pensionados y Activos de la Alcaldía Municipal. Créditos es guerra. Nueva sede propia. Carrera 11-961. Teléfono 236-8420 en Buga. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja. Zona Wi-Fi. Parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga. Un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17-413. Ahora, puedes tener lo que quieras para tu hogar. Es fácil. Financia sin cuota inicial, sin codeudor y hasta 60 meses de plazo. Llámanos ya. 4-18-7333. Con Brilla es muy fácil. Con Brilla sí lo puedes tener. Brilla. De Gases de Occidente. Vigilado Superservicios. Pugueño. El agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara. Estos bosques reculan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan a lluvias. Protege los bosques y siéntete orgulloso. El río Guadalajara nos da vida. ¿Y tú? ¿Qué haces por él? Y no lo olvides. Cuéntale a todos la importancia que tienen los bosques para nuestro río. Es una campaña de Aguas de Buga y la Alcaldía Municipal. John Haru Suárez Vargas. Alcalde. Buga. Para vivir mejor. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilados Superservicios. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Cesta Nº 1636. Teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Cesta Nº 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscov, Cootra en Buga y Cobserviandir. Aguas de Vida y Sanación. Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara y deja ir con la corriente tus males y enfermedades. Porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo. Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad. Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara. Un mensaje de la instancia Don Carlos. El Parque de las Aguas Sagradas vía a la Maltalena, sector de Puente Abadía en Buga. El Comité de Ganaderos y Agricultores realiza todos los martes la subasta ganadera de Buga en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal. La subasta es líder en la comercialización de ganado de todas las razas en la región. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda el mejor ganado en la subasta ganadera. Invita Comité de Ganaderos y Agricultores de Buga. Continuamos con más información. El Sambo, uno de los deportes invitados en los Juegos Mundiales, del cual se realizan exhibiciones en el Coliseo Luis Ignacio Alvarez Ospina, es una disciplina que combina las artes marciales y que tuvo su origen en Rusia. Hoy iniciaron los combates de Sambo con los que Buga cerrará su participación en los Juegos Mundiales. Este deporte nació hace 75 años en Rusia, en donde uno de los promotores es el presidente de este país, Vladimir Putin. El Sambo es una arte marcial de orígenes rusos, que ha venido creciendo mucho y después de que se vino el glasno y la perestroika, logró entrar en Europa, Asia, ahora ha entrado en América y ha irrumpido en el mundo con mucha fuerza. Es casi, podríamos decir, que la base de las artes marciales mixtas. Este deporte tiene dos especialidades. Tiene dos modalidades, una modalidad que se llama Sambo Deportivo o Sambo Live, que tiene técnicas de la lucha olímpica, técnicas del Judo olímpico y técnicas del Jiu Jitsu. Y el Combat Sambo, que además de estas tres técnicas, tiene técnicas de Taekwondo y técnicas de Boxeo. En el mundo, por lo menos en 100 países, se practica Sambo. En este evento, en Buga están presentes tres países, el evento tiene un carácter exhibición, por primera vez está en World Games y cada día Sambo más fuerte, más fuerte está pisando por todo territorio del mundo. Una de las regiones más fuertes en Sambo es el suroccidente colombiano. En Colombia lo practican en seis regiones, está en la Costa, Bolívar, está el Valle del Cauca, que es el departamento que tiene el mayor desarrollo, está Rizaralda, que sería el segundo en su orden, está Tolima, que fue el primero que lo trajo, está el Meta y están en desarrollos Bogotá, Boyacá y Cauca. Este viernes, con la exhibición de Sambo, culminará el Jardín de los Deportes de los World Games en Buga. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Dialogamos con algunos de los deportistas de Sambo que compiten en la ciudad de Buga. Ellos nos hablan un poco más sobre esta disciplina. 27 deportistas de Rusia, Colombia y Venezuela se congregaron en Buga para participar de la exhibición de combates de Sambo, una disciplina que practican porque además de ayudar a mantener un buen estado físico, mejora el estrés. Yo vengo del Jiu Jitsu brasilero, que he trabajado con kimono, aparte que lo que es el trabajo de Sambo, de proyecciones, palanca, se me hace más familiar, entonces es un deporte que desde pequeño siempre me estuvo gustando, y bueno, incursioné en la selección nacional desde hace ya el 2008, y bueno, por eso estamos acá. Lo que pasa es que el Sambo es como una actividad física, es un arte marcial como tal, que nos ayuda mucho a bajar la ansiedad, y también como tal ayuda para la preparación física, tanto el que compite, más los compañeros que se hacen con uno en el gimnasio, y da mucho manejo del estrés, y también ayuda cuando hacemos la parte de Sambo, la parte competitiva. En Venezuela este deporte tiene mucha acogida. El Sambo en Venezuela tiene muchas válidas, muchas competencias, hay mucho fogueo, siempre se está viajando, yo vengo de quedar campeón de Panamá, o sea, siempre hay roces constantes en Venezuela, tanto como seminario, los atletas salen, todas las delegaciones, entonces bueno, siempre hay ese roce competitivo. A pesar de que solo tres países asistieron a esa exhibición, se ha observado un alto nivel de competencia. Muy, muy alto, de hecho está Rusia, Colombia se metieron muchas medallas en Panamá, y bueno, los demás es porque no pudieron asistir, por el poco tiempo que se les informó, pero bueno, todo es ahora, o sea, hay nivel, aquí hay nivel. Uno de los deportistas colombianos es un guardián del INPEC, quien llevó su propia fanaticada y aplica algunas de las técnicas del Sambo en su trabajo en la cárcel de Vista Hermosa. Cuando uno aprende artes marciales, uno sabe hasta dónde llegar, hasta dónde aplicar la fuerza, para no causar daño y más que todo conducir la agresividad de los internos, es saberlo llevar aplicando la fuerza hasta cierto límite, para evitar algún daño y la sumisión, llevarlos a minimizarles su ansiedad, más que todo eso. Para este domingo, la Administración Municipal del Alcalde John Harold Suárez Vargas realizará la tercera Feria de Servicios y Oportunidades de este año. Esta vez, la comunidad del Barrio Santa Bárbara recibirá el gabinete en pleno. Vuelve a la Feria de Servicios y Oportunidades. Este domingo, la Administración Municipal se traslada en pleno durante todo el día al Barrio Santa Bárbara, jornada en la que la comunidad tendrá la oportunidad de plantear al alcalde y sus funcionarios sus inquietudes. Este fin de semana, el domingo 4 de agosto, vamos a estar en el Parque de Santa Bárbara, invitando a toda la comunidad para que nos acompañe, y vamos a estar con toda la Administración Municipal en la Feria de Servicios y Oportunidades Gobierno al Barrio. Va a estar allí el señor alcalde, todo el día, atendiendo a todas las personas que requieran hablar con él. Va a estar todos los compañeros del gabinete, toda la Administración, vamos a estar allí, prestando los diferentes servicios, y también atendiendo a la comunidad que requiera hablar con los secretarios, que por cualquier motivo, en jornadas laborales, a veces, se les dificulta por su mismo trabajo del día a día. Vamos a estar allí, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el Parque de Santa Bárbara, el domingo 4 de agosto. Además, se brindarán otro tipo de servicios. Vamos a estar con el Hospital de Vino Unido y la Secretaría de Salud, prestando todos los servicios que tienen que ver con salud, medicina general, odontología, tamizaje cardiovascular, optometría, ingenio oral, va a estar el programa El Vientre a Siempre, va a estar la Secretaría de Agricultura allí, prestando los servicios de médico veterinario, van a vacunar todos los animales, caballos, perros, gatos, van a estar con los programas de toldos de vida, sobre el monumento del árbol, va a estar todos los programas de Secretaría de Agricultura, la Oficina de la Mujer va a estar allí con peluquería, va a estar con manualidades para todas las señoras que requieran y quieran estar allí, y toda la administración va a estar allí prestando diferentes servicios. La actividad que iniciará a partir de las 9 de la mañana, contará con una variada programación artística y cultural para toda la familia. Magali Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Hacemos una nueva pausa comercial y al regresar, espere los hechos que son noticia en la región en nuestro panorama nacional. Ebanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Ebanistería Lozano, se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Ebanistería Lozano, en Buga. Clínica Odontológica Ortoestética. Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso, calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia. Unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad. Rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT. Calle Primera, número 1684, PBX 236-6777. En la Clínica Odontológica Ortoestética. Hacemos sonrisas para toda la vida. Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de Internet con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción. Consta de cuatro cámaras día y noche tipo domo de 420 TBI. 24 LED DVR de cuatro canales. Disco duro de 500 GB. Y garantía de un año por defectos de fabricación. Por tan solo 1.200 pesos. Próximamente sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega Soluciones Electrónicas. Calle Séptima 885. Teléfono 236-3081. Buga. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga S.A. ESP. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga S.A. ESP. Responsable con la vida. Vigilados Super Servicios. Prepárense para una expedición como nunca antes. Global TV y Discovery Kids te invitan a ver la nueva serie Docky. Y además podrás ganar geniales premios. La más rica, la más grande. Muchos nos han querido imitar, pero como la chuleta del restaurante Don Carlos, solo hay una. 30 años de calidad y experiencia hablan por sí solos. Ven y disfruta de nuestra mega chuleta en compañía de familiares y amigos. Restaurante Don Carlos, Carrera Octava 854, teléfono 237-3248, celular 317-694-7250. Servicio a domicilio. ¡Bugueño! El agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara. Estos bosques reculan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan a lluvias. ¡Protegue los bosques y siéntete orgulloso! El río Guadalajara nos da vida. ¿Y tú? ¿Qué haces por él? ¡Y no lo olvides! Cuéntale a todos la importancia que tienen los bosques para nuestro río. Es una campaña de Aguas de Buga y la Alcaldía Municipal. John Haru Suárez Vargas, alcalde. ¡Buga para vivir mejor! El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. ¡Anímate y haz parte de esta gran familia! Informes, carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctricas, Electricidad Comercial y Residencial, James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias Eléctricas, calle 12-359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750 en Buga. Moda Tess, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul, con gran surtido en ropa formal e informal. Moda Tess, calle séptima, número 1280. Gracias por continuar con nosotros. Presentamos ahora nuestro panorama nacional. Hemos conocido de un panfleto que llegó a la casa del vicepresidente de la Junta Comunal del Corregimiento de Aguaclara, zona rural plana de Tuluá. Y allí amenazan a los líderes comunales del Corregimiento de Aguaclara, que son cuatro, El Paraíso, San Francisco, La Paz y Aguaclara. La preocupación aumentó tras el atentado en contra del presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento. Argumenta que la noche del lunes sufrió unos disparos en su casa. Pedirles que oficialicen las denuncias, porque si no hay noticia criminal no podemos exigirle a las autoridades judiciales que investiguen. Lo han logrado. Con el Ministerio Público y la Personaría hemos estado pendientes de pedir el apoyo policial para la seguridad de ellos mientras se hace la investigación respectiva. Por su parte, uno de los líderes de la urbanización San Francisco prefirió salir de la ciudad para proteger su integridad. Él recibió el panfleto, él se fue inmediatamente y está viniendo a la ciudad de Tuluá a finiquitar lo de la denuncia y todo. De acuerdo con las autoridades, en este caso hay dos líneas de investigación muy fuertes para determinar la autoría del panfleto y la razón. Se trata de Alexander Bocanegra Pozo. El joven viajó desde Cali hasta Manizales para ver el partido del Onceno Verde y Blanco ante el Once Caldas. Y desde el domingo no se tiene noticia del menor de 16 años. Según los familiares, Alexander fue visto entre Manizales y Pereira. El menor de 1,70 metros de estatura viste una bermuda gris, camisilla negra y buzo adidas verde, zapatillas gris con verde, tiene un tatuaje del Cali en la espalda y tiene una cicatriz en el lado izquierdo de la cabeza. Quien tenga información del lugar donde se encuentra el joven o lo haya visto, favor comunicarse a los números telefónicos 315-495-2884 o 311-366-9295. En el intercambio deportivo participaron deportistas de Buga del Club Huracanes y Tuluá del Club Bengala. Tenemos cuatro categorías, desde los más chiquitos, novatos, que son pre-mini, infantil, sub-16. Estamos participando con la categoría sub-10, sub-12 y la categoría sub-16. En el desarrollo de los festivales, los entrenadores identificaron las falencias de cada uno de los jugadores. De esta manera, reforzarán los entrenos para las competencias venideras. Los muchachos están muy entregados de este deporte y tenemos todas las categorías llenas y eso es algo muy bueno para el club. Tenemos participación total de todos, entonces el balance en sí es muy bueno. Igual vamos a participar con dos categorías en el Nacional de Bogotá, entonces también va a ser bastante bueno. Hay que jugar bien, de compartir. Yo soy arquera y pues me he balanceado muy bien, gracias a Dios. A veces subo, a veces bajo, defiendo y bueno, pues bien. Además de integrar a la familia durante los festivales, el acompañamiento de los padres de familia forma parte importante en el proceso de los deportistas. Lo que tratamos aquí es de masificar, de que los padres de familia se vinculen, de que los niños se vayan fogueando y tenerlos animados para más adelante que vayan pasando de categorías, empezarlos a llevar a los festivales nacionales y a los que pasan a categorías infantiles, a categorías sub-16 y a categorías sub-19 donde hay una selección Valle y una selección Colombia. Bien. ¿Qué es que ganamos todos? Estoy en la sub-12 y no fue bien. Ganamos tres y perdimos uno. Este festival sirve como preparación de los deportistas para la participación del nacional a realizarse en Bogotá. Mediante una rueda de prensa, las directivas del Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez manifestaron su oposición ante la propuesta del Secretario de Salud Departamental de unificar los dos centros hospitalarios de la ciudad. No compartimos la propuesta, no estamos de acuerdo con esta idea por el momento, la que nos han presentado, esperando obviamente a una respuesta ya por parte del Ministerio si la aprueba y más adelante que nos socialicen pues cada vez más los pasos, pero desde un inicio manifestamos que estamos en desacuerdo con esto. Teniendo en cuenta el buen rendimiento financiero del Hospital Rubén Cruz Vélez y los problemas económicos del Tomás Uribe, no sería conveniente una fusión que pondría en riesgo el patrimonio de la entidad. Sin embargo, esta decisión debe ser estudiada. Liquear una institución que le corresponde a los tulueños, la cual debe ser defendida. ¿Por qué? Pues el hospital es una institución relativamente nueva, una institución que tiene una situación económica envidiable. Aparecemos ante la Supersalud como un hospital sin riesgo financiero. Eso entre muchos hospitales del Valle del Cauca y muchos inclusive a nivel nacional. Es una institución viable, una institución que está en crecimiento. Nosotros, por ser de carácter municipal, no puede el departamento imponernos a nosotros un proyecto como tal y tendríamos que esperar que todos los concejales y el alcalde estuvieran de acuerdo con este planteamiento. Con los inconvenientes que ha tenido el departamento para sostener los hospitales a su cargo, los directivos del Hospital Rubén Cruz Vélez creen que el Valle no soportaría con la carga financiera de las dos entidades. Estos fueron los hechos más importantes. Si se perdió detalle de esta emisión, los invitamos a que visite nuestro portal www.bugavision.com y en Facebook nuestro perfil CNC Bugavision. Hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!